Escuchame una cosa ¿Qué pasó? Peti Sí, ¿qué pasó? Vamos a poner un cambio Pará, pará, pará ¿Qué quiere este? Peti Sí Vamos a poner un cambio ¿Un cambio? ¿Qué pasó? ¿Qué querés? Peti Sí ¿Podrás comprarme un handy más nuevo? Ah, ¿qué pasa con el handy? Espera Si te funciona, perfecto No te escucho bien ¿Cómo no te escucho bien? No te escucho Pero si me estás hablando bárbaro No te escucho Te escucho perfecto No te estoy escuchando Hola, hola No Hola, hola No Hola ¿Me escuchás o no? ¿Te parece? Hola, hola Eh, también fuera Fuera Andy Fuera Andy 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 ¿Me haces un poquito el favor de darme un poquito más de... ¿De? Medios ¿Medios? Un poquito más de gratis ¿De gratis? ¿Pero qué estás exigente con el audio? Operador Operador, pero tenemos respeto con tempones Es que no me escuchan bien Te escuchamos perfecto Y no sé si te tenemos que escuchar más, mirá Cambio Tengo un veterano para una mano ¿Un veterano para una mano? Bueno, pero tampoco es necesario... Ya pasó Pasá, pasá Pero tampoco es necesario que digas Tengo un veterano para una mano Hasta mañana ¿Y quién le dijo que se vaya? ¿Quién le dijo que se vaya? ¡Ordinario! Es momento de darle una mano a la gente ¡Hola! ¿Hola Petinati? ¡No! ¿No? Pasó el... ¿Quién soy? ¿Quién? ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? ¿Sí? ¿Orlando Petinati? ¡No! No, no, es un operado ¿Quién soy? Bueno ¿Quién habla ahí? ¿Hola? ¿Sí? ¿Quién sos? ¿Hola? ¿Hola? Sí, hola Sí, habla Julio acá Hola Julio, ¿cómo te va? Bien, ¿usted? Muy bien Bienvenido, Julio Bueno, muchas gracias Tiene nombre de mes Nombre de mes Y cumple el mismo mes también El mismo día que la edad que tengo ¿Cumplís en julio? ¿Julio? Sí El 21 de julio y tengo 21 años Mirá lo que son las casualidades de la vida ¿Eh? Sos julio y cumplís en julio Exacto Si hubiesen nacido en agosto ¿Te iban a poner agosto? Eh, no, no creo Ah, tenemos que ver Pero abril ¿Pero abril te podrían haber puesto? Sí, sí Sí ¿Qué? Nenita también, sí ¿Qué sé yo? ¿Qué otro nombre de mes hay? ¿Abril? ¿Junio? ¿Digo julio? ¿Junio no? ¿No añades que se llame marzo? Mayo Julio, ¿hace mucho que necesitas una mano? Y ya hace como un mes más o menos Un mes Claro, porque se llama julio Todo lo habla con... Sí Sí Respecto a los meses Exacto Bien O sea, estamos hablando del mes de febrero Correcto Bien Todo comenzó Todo comenzó hace cuatro años Cuatro años atrás Estamos hablando del año 2013 Correcto ¿Sabés cómo me di cuenta? Sí No ¿Cuál era la cuenta que hay que sacar? 2017 menos cuatro 2013 Julio, dale ¿Qué pasó en el 2013? Bueno, en el 2013 conocí... Pará, ¿tenés un problema con el teléfono? Sí ¿O tenés un problema con la señal? Ni idea Estoy adentro de mi cuarto Donde agarro más señal Acá en la casa No, está bien No, está bien Por favor, un momento Y después que terminemos de hablar Julio Julio Decías que en el 2013 Conociste a quién? Al amor de mi vida Muy bien La chiquilina que me cambió todo Que te rompió el corazón ¿Y cómo sabés? Las dos cosas, sí Bueno, no Te rompió el corazón Bien Positivamente De amor ¿No? Sí 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 Claro Te cambió todo Decís Eras un inútil antes Sí No era un inútil Pero bueno Pero ella te encaminó Caminó Me hizo unas cosas de otra manera Y pensar de otra manera Qué bueno tener una mujer Que te encamina al lado Exacto Y cuando no la tenés Te hace bastante falta Claro Es como que una vez que la conocés No podés estar sin ella No Correcto Julio ¿Y cómo la conociste? La conocí De la forma más loca Me estoy siendo Acompañando ¿Cómo? Sí Para que tenemos problemas Otra vez de recepción ¿Cómo la conociste, Julio? La conocí Acompañando De un amigo Era la novia Que no quería ir solo Y bueno Fui Lo acompañé Y la conocí La novia estaba Acompañada por ella La novia estaba Acompañada por ella La novia se llevó A mi amigo Para el cuarto A leer un libro Se ve No sé Traca-traca Sí Sí, exactamente Traca-traca Se llamaba el libro Qué libro ese Viene en varios tomos Sí, viene en varios tomos Viene en varios tomos Es como una enciclopedia De la vida No Sí, chaca-chiqui-chaca Traca-traca Sí Fuki-fuki Ahí está Julio Y Mirá qué bien El amigo Dice, mirá Voy a leerme una página De un libro ¿Cómo? Y te dejó a vos Solito con ella Me dejaron las luces Se fue para El cuarto Y yo quedé ahí Estaba con el celular Sí Y ella me empezó a hablar Hablar, hablar, hablar Hablar Y no paraba Hablar No paraba de hablarte Pero que te preguntaba Te preguntaba cosas ¿Qué hacía? Sí, sí Me sacaba Cualquier tema Me sacaba Este Hasta Me preguntó Tú sos entonces Chico que se parece Al de ese póster ¿No? Había un póster De un muchacho Sin remera Y medio Medio marcado Medio marcado Yo también estoy marcado Sí Sí Como las vacas ¿Viste? Que las marca Claro Ahí va Que el gordo ¿Perdón? Bueno Julio Entonces ¿Qué pasó? Mucho diálogo Mucho diálogo Le pregunté ¿Por qué? ¿No querías saber Mucho con ella? ¿No querías hablar Con ella? No, no porque Yo estaba Digamos Una relación Entre comillas Y no No prestaba No le prestaba Mucha atención Claro Si vos estás En una relación Aunque sea Entre comillas Respetá la relación ¿No? Sí, exactamente Bien, muy bien Este Y bueno Entonces Le pregunté De dónde me conocía Porque no Yo no la conocía De ningún lado Ella no tenía Mi Facebook Nada Sí Y Entonces Agarró y me dijo Que la amiga de ella O sea La novia de mi compañero Le mostraba fotos mías Este Que yo subía El Facebook Sin remera Y Para, para ¿Vos subías A tu Facebook Fotos sin remera? Exactamente ¿Qué? ¿Cuál es la intención La finalidad De subir fotos Al... Pedidas por amigas Ah, te piden fotos Y vos subís Eh, sí Hola Julio Me pasás hoy Una foto Quiero una foto Tirado en el sillón En ropa interior No, no Así tampoco No, no Solamente sin remera O en la playa O cosas de esas Sí ¿Qué edad tenés Julio? 21 Y sí Si a los 21 años No tenés un buen físico En el horno Claro No Ojo La genética También juega su papel Pero bueno Sí, no Acá En mi familia Son todos gordos Yo fui el único Claro que salió ¿Y cultivás el físico? ¿Hacés ejercicio? ¿Deporte? ¿Gimnasia? Eh, hice ciclismo Cuatro años Cuatro años Sentado En la bicicleta Sí, exactamente Ahí viene Julio La mina alegre Todas las mañanas La caravana Con este color Señores y señores Julio ¡Ooooh! ¡Qué me ha quedado ¡Tam! ¿Qué me ha quedado? Sí, varias caídas también Claro, Julio Bueno Julio Sí ¿Entonces qué pasó? Entonces, bueno Esa no No le pasé el número Ni nada Solamente le di un beso ¿Cómo le diste un beso en la boca? Le di un beso en la boca Ya que me había ¿Qué te provocó esa? Yo me Hola Sí Sí, en ese interín Que ella me Uy, ¿por qué? Día que estaba saliendo Pará, pará ¿Por qué tenemos problemas Con el teléfono? Julio No, ni idea ¿Por qué? Sí Date vuelta para el otro lado A ver si se escucha mejor Ahora A ver, ahora Perfecto Decía Julio que Este, bueno Con la chiquilina que Se quedó Agarró y me dijo Que estaba Que no quedó Bueno A ver No No vamos a poder Seguir hablando así con Julio No Vamos a tratar de mejorarte La comunicación ¿Vamos a llamarlo de nuevo? Bueno ¿Tenés otro número? A ver Vamos a tratar de comunicarnos otra vez Julio Hola Julio Hola, sí ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Ahora sí me escucho ¿Cómo el Lord Más o menos? Sí, más o menos Según que corto, ¿no? Bueno Por decir malas palabras Se le cortó ¿Qué será? La recepción El teléfono La batería Betty, ¿quién se cree este? ¿Cristiano Ronaldo? Puede ser, ¿eh? Mi vecino se llama Mayo Y su hermano Julio ¡Pusta qué verdad! Si hubiese tenido un tercer hermano Se llamaba Junio Betty, mi viejo se llama Agosto Betty, este año cambié el horario para estudiar de noche de 19 a 23 Solo para poder escuchar el programa Por favor, no me decepciones Estamos en eso Bueno, a ver si Si tenemos suerte A todos los que han mandado Vives al 101-9 No van a participar del sorteo porque es al 101-7 Vamos a sortear entradas para ver a Carlos Vives El próximo 15 de marzo La sorteamos el lunes 13 Vives al 101-7 Carlos Vives en el Teatro de Verano Vives Al 101-7 Juanes Sida Frank el Nazi Kissy Rossi El suicida El hombre del drenaje El hombre de la bolsa El flaco Pucho Mas al 30 Tres ут El hombre del drenaje сам Soledad Los de la bolsa Siga Ya que el socio Respiro, respiro ¿Qué le pasó al celular? Se estaba muriendo, estaba como en el CTI Hola Julio Hola, ahora sí ¿Qué hiciste? ¿Conectaste? Decime que conectaste el cargador o hiciste algo raro No, no Me cambié de pieza a ver si era eso Bueno Julio, sigamos y apurémonos Julio, contabas Que, bueno Lo último que contaste ya me olvidé Era lo del Facebook, de las fotos Con el torso Lo del Facebook, de las fotos ¿Y qué te besaste con esta chica? Me besé porque En una situación de bronca, digamos ¿Cómo? Sí, porque estaba La chiquilina con la que estaba saliendo Me dijo, bueno, que no quería saber más nada Que siga a mudar Que esto y lo otro En el mismo momento en que vos estabas con otra chica ¿Te dijo eso? Sí, exactamente Mirá lo que es el destino Eso es el destino Y dijiste, listo No querés más nada conmigo Me prendo a esta ¿No? Sí, sí, en parte sí La besé Pero tampoco un beso así Apasionado Sí, no, no Fue más bien un pico, nada más El pico El pico que comenzó Una gran historia de amor Exactamente Dale, sigamos Después con el tiempo La hablé Más o menos como A las dos semanas la hablé Y... Pará, pará ¿La besaste? ¿Tuviste dos semanas Para volver a hablarle? Sí, porque no nos comunicamos Yo intentaba Tratar de arreglar todo Con la otra chiquilina Y... Ah, bien Tu intención era querer volver Con la otra chica, ¿no? Sí, por eso le digo Un momento de bronca fue Bien, entonces Como no pudiste Y como no pude Bueno, agarré Enfocaste para este lado Sí Me enfoqué para ese lado Que la novia de mi amigo Me decía que bueno Que era buena persona Y eso No sabés estar solo parece, ¿no? No, no sé Estar solo Me gusta estar acompañado Disfrutar un momento Acompañado Muy bien Sigamos Este... Y bueno Entonces Agarré, le hablé Y justo cae en la fecha Que había fallecido La abuela de ella Ajá Y está No supe qué decirle No supe Cómo Cómo comportarme En esa situación La verdad que Muy mal mío Y no le hablé ¿Qué ocurrió hasta la vieja? No, no ¿No le hablaste a la chica? No le hablé No le pude responder nada Porque no sabía Qué decirle Entonces Pero se murió la abuela En ese momento Está acompañado el sentimiento Justo el día Que había fallecido Oh, qué feo Bueno Dale, ¿y? Ella tuvo una infancia Muy jodida también Este... Y... Y bueno Agarré Y al tiempo de vuelta Le hablé Me habló Nos quedamos Encontrar Y todo Nos encontramos en Pando Ella ¿Qué tal? Muy bien Ese no quería No quería nada No quería nada Pero se encontró No, no quería nada Estaba Estaba indecisa Problemas que tenía familiares No tenía dónde quedarse Porque pasaba de casa en casa Digamos que tenía otra cosa en la cabeza Ahí está Exactamente Es una chiquiña Que... Problema Tuvo... Tuvo... A muy temprana edad Porque tuve que cuidar De los hermanos Y todo de chico Bueno Una historia más Sí De las que existe En nuestro país Sí, exacto Sigamos adelante Julio Este... Bueno Entonces Nos encontramos Yo justo salí a trabajar Me cambié el frío Al Omnius Porque estaba lloviendo Sí Eh... Llegué a Pando En Sopado Cuando me bajé Me en Sopé Este... Ella estaba todo Hecha una princesita ¿Qué tal, eh? Y bueno Como en las películas Sí Le había dado La hermana permiso Hasta las 10 de la noche Ahí está Nos sentamos En la plaza Eh... La clásica La clásica plaza De todo pueblo Que está la iglesia Y... La comisaría Bien Y bueno Nos sentamos Al lado de la iglesia Ahí Nos pusimos a charlar Me dijo Me tengo que ir Le dije Bueno Te acompaño Y esa acompaño Duró un rato más Porque no No la quería Dejar ir Pero Pero... 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 A las 11 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 La llevé para la casa Es horrible No, señor Es horrible eso Excelente Sí, claro En la primera cita Ya faltás Besos y franelos Hubo besos y franelos Sí, claro Bueno Eh... No, no 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 hubo charlas Muchas charlas Eh... Bobadas Porque soy una persona Que pasa Blomeando Y... Chivirando Pero... Pero... Te sentías cercano De ella Sí, me sentía cercano Me sentía muy cómodo A su lado Y... Bueno Entonces agarré Y le pedí Si no quería ser mi novia ¿Eh? Este... ¿Cómo? Sí ¿Querés ser mi novia? ¿Qué, qué, qué? Sí Que querés engancharte conmigo Y... Bueno Ella no sabía Ni qué responderme Eh... La llevé hasta la casa Esperando el lombro Y yo salió la hermana Sí A putearme mal ¿Por qué? Porque la... Sí, más o menos Para que... ¿Cómo... ¿Cómo trajiste a mi hermana Hasta ahora? ¿Qué es? Y yo Sí, señora Disculpe Sí, mayor señora Agachando al lomo Eh... Bueno Entonces Seguimos saliendo Seguimos saliendo Nos arreglamos Bien Se arreglaron Sí, no tenía Dónde quedarse Porque estaba De la casa de la amiga De la casa del tío En la casa de la hermana Bien Entonces en ese momento Yo estaba trabajando En Lermet A Arturas Este... Y agarró Y... Le digo Bueno, está Te vas para la casa Hablé con mi viejo Le dije Te paso unos pesos ¿Vos con quién vivías? ¿Solo con tu papá? ¡La puta! Yo en ese momento Vivía con mi papá Y con mi madrazo Ajá Con la pareja De tu papá Sí, exacto Y estaba Recién había nacido Mi hermanita chica Ah, bien Este, entonces Le dije a mi viejo Bueno, yo te paso Unos pesos por semana Y se viene a vivir conmigo Porque no tiene ¿Y tu viejo qué dijo? Que sí Y mi viejo dijo Bueno, está Si no hay más remedio Dale Sí, claro Dejate de hinchar la pelota Ahora, Julio Vos te trajiste a tu novia A atención Pero Tu casa Sí, ella siendo menor Siendo menor de edad Sí, con 15 años Con 15 años Sí Acá lo tenemos Acá lo tenemos Exactamente Está bravo, eh Está bravo Y Sí, bueno Papá, voy a traer a mi novia ¿Cuántos años tiene tu novia? 15 Olvida Entonces, bueno Vivimos un año ahí Sí En la casa de mi padre Y bueno Empecé a arreglarme Una casita que había acá La empecé a modificar todo Arreglaba Sí Y bueno Y nos vinimos A ir para acá Los dos en pareja Y bueno Durante esos cuatro años Hubieron ida y venida Bastantes Por problemas de celos Por problemas Bueno Piles Problemas que eran bobadas Pero Problemas al fin Que nos llevaban a una separación Y la última separación Fue que estábamos en Solís De Matagojo Es donde se encuentra ella ahora Y Bueno Yo me vine por un trabajo para acá Y cuando llego Sentí el ambiente raro En la casa Pará ¿En la casa de quién? En la casa En la casa de una mujer Que es amiga de ella Ajá Y la mujer no estaba ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sentiste ambiente raro? ¿Por qué habían cocinado? ¿Se quemó el tuco? No No Me había Como Cuando entrás Y hay un ambiente Como que no era el mismo Que cuando te fuiste Y está Viste que uno La vibra La siente ¿No? Exactamente La mala energía Medio raro ¿No? La mala energía Se nota enseguida ¿No, Julius? Sí, exactamente Y bueno Entonces Agarré Ella se fue al baño Y le agarré El celular De arriba De la mesa ¡No! Sí No 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 debería hacerse eso Bueno Pero lo hice Porque ella me revisaba Todo mi celular Y bueno ¿Ella te revisaba? Sí Ella me revisaba el celular Cada uno tenía Tenía la contraseña El otro Y en eso No había problema Pero Momento No es Normal ¿No? Que Se revisen Los celulares A mí me parece No, no es normal En esta pareja Era normal Pero A mí no me parece Normal Que una pareja Se revise Primero Punto número uno Segundo Que se revise Los celulares Gente de confianza Porque claro Muy bien señor Ella no tenía confianza Porque La habían pintado Desde que Que yo O sea Pasaba Con muchas mujeres Que era muy mujeriego En el sentido Cuando estaba soltero Que estaba con una Estaba con otra Ya no se usa eso De ser mujeriego No No Ya no se usa eso Julio Sí ¿Le revisaste el celular? Le revisé el celular Y encontré algo El que busca Encuentra ¿Qué fue lo que encontraste? Resulta que Ella De una de las veces Que nos habíamos separado Había ido Para la casa Era mujerista Y había conocido Al sobrino De la mujer Y a un amigo Del sobrino Ajá Pasaron saliendo De ellos Y todo Y cuando volvimos Y yo Me fui para allá Resulta que Chiquilín De estar Siempre Con ella A toda hora Cuando yo fui Dejó de estar Cuando supo Que volvió conmigo Dejó de estar No aparecía Ni en ningún lado Bueno A ver Eso no está mal Hagamos una lectura Positiva de eso Mientras vos No estabas Con tu chica El pibe La acompañó Como Sí, claro Como podía Claro Pero resulta Resulta que eran muy amigos Entonces Cuando Yo fui Cuando volví con ella Y fui Si es gran amigo Un mensaje De por lo menos Hola, andás bien Me enteré que andás en el pueblo En pueblo chico Todo se sabe Entonces Un tierno grande Creo que mi novio Me está enganchando con otro Y bueno Entonces agarré Y Vuelvo a lo mismo Agarré el celular Miré el celular Y veo Todo ese tiempo Nunca Nunca le había escrito El Chiquilín Y nada Tuve fácil Dos o tres semanas Allá Y nunca le escribió El Chiquilín Bien Me vine para acá Por una cuestión de trabajo Sí Y cuando vuelvo Encuentro que ella tiene Un mensaje de él De todo bien Y una manito En Whatsapp Bueno Nada mal Uno puede Chatearse con exparejas Sí, claro Pero toda la conversación De atrás no estaba ¿Cómo que no estaba la conversación? ¿Borró la conversación? No No Sí Sí, yo qué sé No sé si la borró O habían hablado por otro lugar Bueno Capaz que no hubo conversación Estaba el dedito Todo bien Atención No Sí, también Puede ser Pero aparte de eso Encontré un grupo Que decía Solo Amigos para Karen Creado por Fabián ¿Cómo? Solo Amigos para Karen Creado por Fabián Le pregunté Que era eso Y me dijo Bueno Esto es que Fabián me creó un grupo Porque yo estaba aburrida Pero en una buena Y digo Estaban entonces los mensajes Me dice No, los mensajes Porque Me mandó Que todo bien Que no No previsaba la moto De De Bueno, la mujer esta Brenda Y Y le digo Sí, sí Pero pensás que no te quiero Entonces tuviera una charla previa Para que él supiera que Sí, pero no la tengo ¿Cómo que no la tenés? Le digo ¿Para qué la borraste? Los teléfonos no funcionan Atención Sí Y bueno Entonces Agarré Me calenté yo Incluso le había llevado un regalo Le había llevado un Osito Con una taza Y una rosa Un par de calabanas Y eso Y ¿Y qué pasó? Y bueno Entonces Traté de De creerle Sí Sí, traté de creerle Y al otro día Agarré Me levanté Le preparé el desayuno Y todo Fui a la panadería Traje bizcocho Le preparé todo lo más bien Me encanta Muy bien Y Y resulta que Me había llevado a zapique Y le digo Che Te fue a hacer una pregunta Porque pasaba con el celular Le digo Fabián ¿Por qué no lo invitamos a pescar? ¿Por qué no lo invitamos a pescar a Fabián? Claro Y ya que está en amigo Entonces Agarré y me dijo No Lo invitamos Sí, pero Resulta que el chiquilín No apareció En ningún momento Ningún mensaje Nada Sí Le informé las cosas a ella Como eran Que pará Aparezco yo Y el chiquilín se va Me voy yo Y el chiquilín aparece Entonces ¿Qué onda? O me tiene miedo O No sé O un fantasma O hay algo raro Donde olés Una cosa fea Exactamente Yo no sé lo que quería decir así A ella Pero bueno Está ¿Qué pasó? ¿Se terminó la relación Con tu chica o no? Se terminó la relación Yo me vine el otro día Para acá Y ella Al tiempito vino Se llevó las cosas de ella Acá de casa Para salir Y bueno Sí Resulta que ¿Qué? A los dos días Fabián Salía a pescar con ella Y con otro amigo más Sí Ahí apareció De vuelta Fabián Y Jeremy Y todos los amigos de ella Y las amigas Bueno A veces pasa A veces pasa eso Sí A veces pasa Pero no tantas veces Me vengo yo Y aparece Me voy yo para allá Y desaparece Entonces Sí ¿Qué onda? Me estás tomando boludo No Son buenos amigos Claro Buenos amigos Para cuando no estoy Julio ¿Cuál es la mano Que estás necesitando? La mano que estoy necesitando Es que Llamarla a ella Y decirle que ¿Cómo se llama ella? Atención Karen Ajá Y bueno Llamarla a ella Y decirle que Que está Que no siga con el tema Porque yo también Estando soltero Eh Hubo una fiestita Con un amigo No A ver Julio ¿Vos querés volver con Karen? Boludo Sí, claro Bueno Entonces no hay que Decirle nada No, no Ella ya sabe eso Vos lo que querés Es cuidar la relación Y volver con ella Exactamente Pero que ella No me siga echando en cara Lo de la fiestita Que me acosté Con la mujer de mi amigo Voy a hacer de cuenta Que no escuché nada Voy a hacer de cuenta Que se cortó La comunicación En ese momento Reisteramos Ahí está Pará, pará, pará ¿Vos te contaste Con la mujer De un amigo? Fue una fiesta Mi amigo Y la mujer Llamaron a una amiga De ellos Me la querían presentar A mí Porque yo estaba soltero Ah, una fiesta Swinger No Swinger Sino que supuestamente No íbamos Íbamos a tomar algo Íbamos a joder Una fiesta De intercambio No intercambio Sino que empezamos Tomando Porque esa era la idea Tomar algo Joder Y mirar una película O algo Sí Y bueno Empezaron con que Bueno, vamos a jugar Con la botella Vamos a hacer esto Vamos a hacer lo otro Y bueno Terminó todo un juego Pero no llegamos Con la mujer de mi amigo No llegamos a nada Solamente, bueno Unos besos Y nada más Y ya está Traca, traca ¿Y tu amigo ¿Qué hacía mientras Le besaba? Sí, estaba con la otra chiquilina Ah, estaba con la otra Claro, claro Vamos todavía Y la mujer de tu amigo Con la chica ¿No? Exactamente ¿También? Y bueno Pará, pará Sí ¿La mujer de tu amigo Con la chica también Tuvieron su encuentro? Eh, supongo que sí No sé porque ¿Y vos con tu amigo? No, no, no Que se maneje el negro Hay que llamar a Karen ¿Para qué? ¿Para volver? Para volver Y para que No me siga diciendo eso Y que bueno Que dejemos los problemas De lado Y volvamos a hacer la pareja Que disfrutáramos todo Y compartíamos Todos los momentos juntos Salí a la moto Porque amo las motos Y ella también Y bueno Volvamos a eso Julio ¿Vos te vas a hacer responsable De todo lo que dijiste De lo que va a pasar? De todo Julio Vamos a llamar a Karen Impecable Y a la novia De tu amigo Explota tu imaginación Y se convierte en tu adicción Hace reír al corazón Es malos pensamientos Se escucha en toda la ciudad En casa y bar y facultad Sirviendo a la sociedad Es malos pensamientos Julio quiere volver con Karen Empezaron muy jóvenes Esta historia de amor Y por eso Por eso no quiere perderla No quiere perder ni la relación Ni a ella Se revisan los celulares Que temática Revisar los celulares Dos opciones Más lento Ahí vamos A llamar a Karen Ser delicado y esperar Dame tiempo para darte Todo lo que tengo Ser delicado y esperar Dame tiempo para darte Todo lo que tengo Bienvenido al correo de voz de Antel I don't wanna be another wave In the ocean I am a rock Not just another grain of sand I wanna be the one you run to When you need a shoulder I ain't a soldier But I'm here to take a stand Because we can Vamos Karen Estarás pescando con Fabián Está lindo para pescar Bienvenido al correo de voz de Antel In the mirror Staring down in the town There's only one thing He's wearing keen on He said forever And he'll never let me down I don't wanna be another wave In the ocean I am a rock Not just another grain of sand I wanna be the one you run to When you need a shoulder I ain't a soldier But I'm here to take a stand Because we can She didn't take out on a coffee table Every day she's poured a glass of wine Turn the sun and move a little closer And for a moment everything is alright I don't wanna be another wave Karen Bienvenido al correo de voz de Antel Por favor I wanna be the one you run to When you need a shoulder I ain't a soldier But I'm here to take a stand Because we can I love you Until we can If you believe We can Just write your arms around ¿Qué pasa con Karen que no atiende? Bienvenido al correo de voz de Antel ¿Estará con los amigos? ¿Estará chateando en el grupo? ¿Todos amigos de Karen? Julio ¿Estás ahí? Julio Julio no atiende Karen ¿Qué hace a esta hora? Eh, no sé si está durmiendo la fiesta o está pescando Si está pescando ya me imagino cuál es la carnada Eh, sí, y bueno, está ¿Qué le vamos a hacer? Ah, pero no te No te empieces a dar manija porque no debe ser así No, supongamos que no Está durmiendo nomás Debe estar durmiendo Y quizás tiene el volumen del teléfono bajo ¿No atiende? No Julio La vamos a llamar por última vez Y si no atiende Le dejás un mensaje Pero el mensaje Tiene que ser Dicho con el corazón Por supuesto No podés decir Nada fuera de lugar Porque no corresponde ¿Estás listo? Correcto Vamos Se va muriendo el corazón Opa No sé si es el tema No lo puedo conformar He chocandado a su dolor Ahí vamos A llamar a Karen Betty, cada vez es más común lo de revisar el celular del otro Una de las grandes razones por las que no duramos las parejas Eso de corazón que no ve Era antes Wow Julio ¿Estás listo, Julio? Sí Si no atiende Todo tuyo el mensaje Correcto Si tú no vuelves Si tú no vuelves Si tú no vuelves Morirá Si ya no vuelves Tu conciencia quedará Si tú no vuelves Bienvenido al correo de voz de Antel Por favor, deje un mensaje después del tono Julio Después del tono Hablas vos Correcto Hola Karen Este, bueno Mi reina Se llamaba para Llamé a Petinati para pedirle una mano A ver si se puede arreglar lo nuestro Hola Karen Y Bueno Quiero Quiero arreglar todo Y que todo vuelva a ser como antes La vida que teníamos De dos tortolitos Como nos decían siempre Y bueno Quiero seguir siendo tu príncipe Exactamente Quiero seguir siendo tu príncipe Y bueno Quiero que Que todo vuelva a ser como antes Quiero que nos dejemos de bobada Y que la encaremos en serie Recordemos los primeros momentos Sí Lo vamos a recordar Los primeros momentos En cuanto arregle la moto Y si ya que Esto no funcionó Y yo para por acá En cuanto arregle la moto Me voy a ir para allá Y Te voy a esperar ¿La necesitas? La necesito con todo Mi corazón ¿Por qué la necesitas? Porque No encuentro Motivo De De seguir Estando así Y si Tengo el amor de mi vida A unos kilómetros Pero sé que lo tengo Tengo a la mujer Que me hace feliz Usted Por favor Quiero que pienses esto Y bueno Le doy gracias a Petinati Por darme Haber dado la oportunidad Te amo Te amo No, yo no No, vos No, no Vos a Karen Claro que Es así Yo te amo Y se lo digo siempre Te la amo con todo mi corazón De al infinito Y más allá Como ella ya sabe Como vos la guía Listo Con esto Nos vemos con la mierda Explota tu imaginación Y se convierte en tu adicción Al infinito Y más allá Gracias vos Que bárbaro eh Que lindo Que romántico Que lindo El amor Te quiero Al infinito Y más allá Nos vamos Llanos Vos sos el barrio Vos sos el carnaval Uy Dios La alegría Llanos De mi corazón Sabes En la mala No te voy a abandonar Mirá Solo soy feliz Estoy con vos Soy de Llanos Por el grana Dejo todo Por el grana Claro Dos a uno Gana el bolso Nos vamos Gracias a todos Gracias a todos En todo el país Y en todo el mundo Hasta mañana Chau Malos 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 Pensamientos 101.9 Azul